Tuvimos un día, una mañana de mucho trabajo y en esto quiero agradecer en primer lugar a la Comisión de Asuntos Legales y Peticiones del Consejo Deliberante que es presidida por el doctor Nicolás Greco y muy especialmente al doctor Mateo Laborde que además es presidente del Colegio de Abogados y que ha participado de esta reunión y que ha hecho sus aportes y que realmente fue una reunión muy fructífera y que como dije en aquel momento cuando presenté esta ordenanza es un tema que nos incumbe a todos, es una realidad que no la podemos ocultar los problemas entre vecinos hoy muestran una conflictividad que yo entiendo que el Estado debe atender y bueno, hemos estado toda la mañana analizando la ordenanza yo estoy abierto a que esto pueda mejorarse, pueda enriquecerse han participado muchos concejales de distintos bloques y en conclusión realmente fue una reunión muy fructífera Entonces doctor Greco, en la comisión que usted preside se le está dando impulso para que finalmente sea aprobada Sí, efectivamente, bueno, nosotros básicamente tenemos la idea de que el tratamiento tiene que ser todo proyecto que entre a la comisión que me toca presidir, que sea un tratamiento pluralista que tengamos la opinión de todos y bueno, en ese marco estamos dándole el tratamiento al proyecto que presentó mi compañero de banca, Mauricio y bueno, destacar que en esta ocasión tuvimos la posibilidad de interactuar y de poder, digamos, contar con la presencia del doctor que le agradezco a Mateo Laborde que es nuestro convecino Nosotros los abogados hace mucho tiempo que venimos pidiendo que los conflictos se resuelvan rápido y eficientemente muchas veces la justicia cuando llega tarde es lenta y en este caso además se destaca de este proyecto que descubre los conflictos en un foco y en un comienzo y les permite actuar administrativamente para componerlos con una mediación antes de que lleguen a la justicia No es que la justicia no intervenga en estos casos pero muchas veces por ser de menor cuantía o por ser menores no llegan a la justicia o tienen una resolución que a lo mejor el propio trámite judicial hace que sean un poco más lentos entonces conseguir herramientas desde el municipio y proveerle herramientas a los vecinos para que puedan venir a exponer al municipio con el patrocinio de su abogado y explicar cuál es el problema que tienen y que posiblemente las partes se puedan sentar a una mesa y resolver el conflicto a lo mejor puede ser cuestión de una semana y el conflicto pasa a ser historia y pacificamos de esa forma algunas cuestiones que a veces suelen terminar en cuestiones mayores suelen terminar en una disputa más grave que la verdad no tiene ningún sentido y además afectan la vida de la gente ¿no? prolongan digamos el problema absolutamente hoy en día nosotros lo que estamos buscando es que no existan conflictos lamentablemente los conflictos existen siempre porque los conflictos de convivencia son naturales pero la idea es resolverlos inmediatamente nosotros desde el colegio de abogados trabajamos mucho en eso incluso estamos trabajando mucho en colaborar con la justicia aportando ideas y sugerencias para que los procesos sean más veloces y además más eficaces ¿existen especialistas en esto? mediadores digamos que están preparados para esto la provincia de Buenos Aires tiene un cuerpo de mediadores prejudiciales y el colegio de abogados tiene su cuerpo de mediadores especialistas en este tipo de conflicto y en todos los conflictos de mediación Bragado tiene puntualmente cuatro colegas mediadoras mujeres, todas mujeres, abogadas que son mediadoras matriculadas perjudiciales especialistas en estos temas y todo el cuerpo del colegio de abogados lo hemos puesto a disposición del municipio de Bragado como así también toda la infraestructura que tiene el colegio para asesorar, para brindar patrocinio gratuito en el caso de que quienes acudan a esta oficina necesite de un patrocinio gratuito por tener una escasez de recursos así que estamos a disposición y ojalá este sea el puntapié inicial para seguir trabajando en muchos temas iguales a este assumed a la juarez, una escasez de rangos y la Luisa de gracia a estos moldes número 6 en el caso de lesión de��ions de la sanctions más waivela que se va a la España para que se va a la42 porque se va a laatory